Creo que hay dos elementos que pueden explicar este boom, digamos, de producción. Más allá de la tecnología, creo que está por un lado los estímulos fiscales y por otro lado la inversión estatal en cine. Hay que señalar, lo dijo Juan Carlos, pero quiero subrayarlo, que 96 de las 176 películas que se produjeron el año pasado fueron beneficiadas con dinero público. Entonces, estoy casi seguro que si las exenciones fiscales y el dinero público no fluyeran, es muy probable que nos veríamos en una situación de un nuevo descenso en la producción cinematográfica. No podemos pensar que, porque en este momento tenemos la gran efervescencia de la producción financiada por el Estado mexicano, eso se vaya a sostener. En este país ha pasado de todo. Y creo que tenemos que estar preparados, uno, para poder sostener en un discurso político la importancia de esa inversión, pero dos, también generar los espacios del mayor riesgo en la inversión. ¿A qué me refiero con eso? Necesitamos involucrar cada vez más una inversión privada. ¿Por qué? Hay un dato por ahí que está recogido en el anuario, que me parece importante, hay un crecimiento del 32% de las producciones que no tienen financiamiento público. Eso me parece interesante y necesario de subrayar. Y me parece que por ahí tendríamos que caminar muchísimo más certeramente, dejando un poquito atrás nuestras posibles ideologías que todavía nos pueden estar arrastrando a pensar que todo el financiamiento va a venir del fisco. Por un dato muy específico, mire, el Eficine tiene ahorita 700 millones de pesos como posibilidad de ejercicio, pero Coco recaudó mil millones. Recaudó mil millones y recaudó más de lo que recaudaron todas las películas mexicanas juntas. Pero Coco se va en el canal que todos sabemos. La recaudación que hizo todo el resto de las películas mexicanas sabemos que no representan más allá del 7% del mercado cinematográfico general. ¿Cómo vamos a hacer para poder sostener en competencia, aun si en el dado caso pudiéramos aceptar que queremos hacer un trato comercial con los Estados Unidos? ¿Dónde está la producción que pudiera sostener eso? Necesitamos muchísima, muchísima más inversión y muchísima más producción diversa en todos los planos habidos y por haber. Y una cosa final, tenemos que sacar la difusión de los esquemas estandarizados. Tenemos que sacar la difusión del cine mexicano, de los marcos institucionales. Y no estoy en contra de las instituciones. Creo profundamente en la importancia y en la consolidación que viene dando el IMSSINE en estas épocas. Pero la difusión del cine mexicano no puede depender de los mismos esquemas y de los tiempos globales de la institucionalidad. No podemos depender de eso. ¿Saben por qué? Porque hoy en día la comunicación fluye de una manera sumamente acelerada. Lo que tú pusiste en un Twitter ahorita está contradicho en 20 mil otros lugares y estoy hablando de un espacio todavía no invadido por la difusión del cine mexicano. Bueno, las redes tecnológicas en este momento implican mucha presencia, simultaneidad, posibilidad de diálogo, de debate, de análisis. Tendría mucho más que decir, pero creo que no es aconsejable que siga hablando. No es apropiado para la salud. Cuando venía para acá, nada más les cuento ese chisme, porque es un chisme tal cual. Me tocó con un empresario, de la empresa ARRI, que tuvo el detalle de comentarme que de todas las películas ganadoras de Óscares, todas excepto unas están filmadas con esa tecnología. Le dije, ah, qué bueno, y entonces usted viene aquí porque piensa que al mercado mexicano le va a abrir las puertas porque del toro tiene dos estatuillas en la mano. Y entonces, me dijo, no, 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 no. Yo no vengo a Guadalajara a vender máquinas. Yo sé que no las voy a vender. Vengo porque indudablemente el talento mexicano está inundando el espíritu mundial del cine y yo no me puedo perder eso. Creo que, Michelle, ¿quieres decir algo? Sí, tocaste un punto importantísimo que tiene que ver con la inversión privada. Yo estoy de acuerdo en que sería muy sano y suena como algo ideal que lleguemos al punto donde producimos películas con dinero privado y luego uno saca la película, es negocio, se les regresa el dinero y se hace un círculo que funciona muy bien. También nada más está el pequeño detalle de que producimos cosas que luego no nos dejan vender. Entonces, yo me dedico dos años o tres o cinco a producir una película que después no existe, que no puedo vender, que no puedo poner en ningún lugar. O sea, aquí podemos tener una discusión de lo más rica y nutrida y elevada, pero la verdad es que las películas salen a una realidad desechable, inmediata, terrible, que depende de muchísimos factores que deberían estar regulados. Yo digo, eso creo que todos coincidimos en que si no regulamos la distribución, pues cómo vamos a poder hacer productos rentables. Estos posibles inversionistas privados, todos me repiten lo mismo, hagamos tele, no hay que hacer cine ya, porque me dicen, vamos a trabajar dos o tres años en una película que seguramente no va a dejar dinero, o mejor hacemos una franquicia donde aunque esté mala la serie, ya están prevendidas por tres temporadas, porque lo que quieren ellos es contenido, porque tienen que llenar el espacio. Entonces, cuando empecé a hacer cortometrajes en el 99, pues ya describiste la situación, era muy desalentadora. Me tocó justo a mí todo ese arco en el que ya podemos trabajar y esto funciona, no hay que perder eso y terminar todos haciendo telenovelas llamadas series de televisión.